Juan Lamurro presenta Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Esta es mi regla de los 60 segundos. Bienvenidos a mi gimnasio mental. Tengo una regla que me ha permitido como dejar atrás la frecuente dificultad de llevar a cabo todas mis tareas de una manera inmediata y así evitar que se vayan acumulando y pasen a convertirse en algo muy pesado y difícil de cumplir. Todos hemos caído en la trampa mental de la dilación, dejar para más tarde lo que está frente a nuestras narices y que requiere ser atendido, pero que simplemente lo dejamos para después porque otra tarea que está en nuestra mente reclama nuestra atención. ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza que nos lleva a vacilar tanto, señores, a dudar tanto cuando sabemos que no tiene sentido dejar para más adelante, más tarde, pero que simplemente no hacemos caso y nos decimos, yo haré eso más tarde, ya habrá tiempo para eso. ¿Existe alguna técnica, recurso, que nos permita completar nuestras obligaciones sin demora y evitar que se convierta en urgencia, en fuego que apagar? Claro que sí existe. Esta técnica yo la aplico todos los días y tú también la aprenderás si te quedas en mi gimnasio mental. Ya vuelvo. ¿Cómo salir entonces de la trampa mental de la dilación y volvernos más eficientes al resolver al instante, de inmediato, la tarea que reclama nuestra atención? Muy simple, señores. Mire, aplique mi regla de los 60 segundos. Esta consiste en lo siguiente. Cada vez que usted se encuentre frente a una tarea que debe realizar, utilice el cronómetro de su celular y comience a realizarla. Pronto usted se va a dar cuenta de que un alto porcentaje de esas tareas solo llevan 60 segundos completarla. Luego usted tiene que razonar. Si esta tarea puedo realizarla en apenas 60 segundos, ¿por qué no comenzar ahora ya y salir de eso? Con esto, usted le está enviando a su cerebro una orden de ejecución que, por supuesto, el aragán va a tratar de esquivar con un pensamiento tipo, sí, pero puedes hacer eso más tarde. No lo escuche, no lo escuche. Y comience de inmediato mi regla de los 60 segundos. Y una vez arranque, oiga, ya no se va a detener. ¿Por qué? Ah, porque el mismo cerebro pondrá en marcha otro mecanismo que nos favorece. Una vez iniciada una tarea, el cerebro pondrá todos sus recursos para completarla. Fíjese que eso ocurre con mucha frecuencia. Cuando usted inicia algo, usted lo quiere terminar. No lo quiere dejar así para luego. Porque el cerebro acaba de poner en marcha ese otro recurso que es de terminar. Es lo que le llaman la gestal, cerrar un ciclo, ¿verdad? El truco es hacerlo de inmediato. Porque si le da una oportunidad a su cerebro, simplemente no lo hará. No lo hará. Practique ya este ejercicio y se va a librar para siempre de la trampa mental de la dilación. Este es mi gimnasio mental, abierto 24-7 y sin días feriados.